Aventuras y terror en la pantalla grande del Teatro Universidad. Estos son los estrenos de la semana. El océano es un mundo misterioso. Crackens y las sirenas, conoce a los Gilman, se centran en la dulce y algo torpe Ruby, quien tiene 16 años y solo quiere encajar con sus compañeros del instituto. Sin embargo, no puede juntarse con los chicos populares en la playa, porque su sobreprotectora madre le tiene prohibido meterse en el agua. Aunque cuando por fin se salta la principal prohibición, descubre que desciende de las grandes reinas guerreras de los Kraken y que está destinada a heredar el trono de su exigente abuela. ¡Ay, qué me pasa! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Conozco tu secreto. Eres una Kraken disfrazada de mano. La noche del demonio La Puerta Roja se trata del capítulo 5 de la exitosa franquicia cinematográfica. En esta ocasión, continúa con la familia Lambert, casi 10 años después de los eventos del capítulo 2. Para poner finalmente a sus demonios a descansar, Josh y su hijo Dalton deben ir más profundo hacia el más allá de lo que nunca habían ido, encontrándose con el pasado oscuro de su familia y un sinnúmero de espantosos terrores que se esconden detrás de la Puerta Roja. Comprá tus entradas en la boletería del teatro y en Ticketek. No te pierdas estos estrenos cautivantes en la pantalla grande del Teatro Universidad. ¡Suscríbete al canal!